María Ángela Urbina presenta el libro secreto de las niñas, una publicación dirigida a niñas, adolescentes, sus madres, padres y cuidadores que ofrece una guía de apoyo con asesoría profesional sobre temas como la identidad, la corporalidad y su rol en la sociedad. Esta historia se desarrolla en una realidad ficticia en la que los presidentes del mundo prohíben las redes sociales pero Amelia de 13 años, protagonista de este libro, quiere traerlas de vuelta. Amelia es súper talentosa con la tecnología y esas cosas es una hacker, pero ¿será que sí logra crear una red social que sea súper secreta y segura? ¿Y qué pasaría si en esa red social súper secreta y segura participara niñas que son súper distintas entre ellas? Por ejemplo, Amelia que suele ser súper callada y nerviosa, o Luciana quien definitivamente odia las fiestas de 15 y los vestidos rosados, con Elena que es la más fan de las fiestas de 15 muy rosadas. La reunión de estos personajes tan distintos le dio la oportunidad a su autora de exponer temas sin filtro que muchas niñas quisieran abordar pero que por miedo, pena o desconocimiento nunca lo hacen. Temas como el descubrimiento del cuerpo y sus cambios en la pubertad, el crecimiento de los senos, la aparición del vello, la obesidad y la autoestima, la sexualidad, la menstruación y los cambios emocionales hacen parte de la discusión de sus personajes. El bullying, la depresión y los estereotipos, la soledad, las drogas y el sextil, entre otras situaciones que ponen en algún tipo de riesgo a los adolescentes, también hacen parte de las líneas de esta publicación que busca reivindicar a las niñas que se han sentido solas con sus preguntas.